Eran Kors, creador de Suits, desvela el momento en el que supo que Meghan Markle abandonaba la serie. La actriz, que forma parte del elenco principal del drama estadounidense, dejó oficialmente la serie para dedicarse a la vida pública como miembro de la familia real británica tras su compromiso con el príncipe Harry. Durante siete temporadas, Meghan Markle se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la serie estadounidense Suits. Sin embargo, dado su compromiso oficial con el príncipe Harry, la actriz se ha visto obligada a dejar oficialmente la ficción para dedicarse a su papel como nuevo miembro de la familia real británica. Un hecho que, no obstante, no ha pillado desprevenidos a los encargados de la serie. Según contó el creador Eran Kors al programa Today de BBC Radio 4, supieron que Meghan iba a salir definitivamente de Suits tras ver el anuncio de su compromiso con Harry. Supe desde hace un año que la relación estaba floreciendo y tuve que tomar una decisión, puesto que no quería entrometerme y preguntarle qué estaba pasando y qué iba a hacer, confesó el productor, al contar cómo se enteró de la retirada definitiva de Meghan, cuyos últimos capítulos en la serie se emitirán el próximo año. Aunque el anuncio se hizo a principios de esta semana, Kors admitió que tanto él como el resto de los guionistas de la serie habían estado preparando la salida de Rachel Sein, el personaje interpretado por Meghan desde que supieron de su relación con Harry. Junto con los escritores, decidimos arriesgarnos al pensar que estas dos personas estaban enamoradas y la relación iba a funcionar, explicó Kors. Tal anticipación estaba pensada para facilitar el trabajo, era más sencillo deshacerlo todo si al final resultaba que iba a seguir en la serie, que pensar que se quedaría para siempre y toparse con que acabaría marchándose. La única manera de sacar a un personaje, como Rachel, fuera de la serie sería que fuera atropellada por un autobús o algo parecido, precisó el productor al justificar su acertada planificación. Además, Eran se mostró tranquilo con respecto al seguimiento que los medios harían sobre Meghan ahora que estaba oficialmente comprometida con Harry, Meghan tiene un gran aplomo. Si alguien puede manejar esto, esa es Meghan. Lo veo como un cambio. Es un capítulo nuevo. En la entrevista concedida por Meghan y Harry a la cadena BBC el pasado lunes, 27 de noviembre, la actriz habló de su carrera profesional, que abandonaba para acudir a sus compromisos reales ahora que se ha convertido en la prometida del príncipe Harry. No creo que esté renunciando a nada. Lo veo como un cambio. Es un capítulo nuevo, aclaró Meghan. Me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho allí, contó la actriz, al hablar de su carrera profesional, concretamente, en suits. La pareja ya ha acudido este fin de semana a Naatingham en su primer acto oficial juntos, en el que Meghan recibió una calurosa bienvenida por parte del pueblo británico. Gracias. 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 Gracias.